No hay más cocoa, cada cual para su casa, salen calientes y se empiezan a abrazar. Salen contentos y nadie sabe por qué, arrancan para una mesa a liquidar el cumple. Y sobre veinte por veinte lo que mide una baldosa, el murguista es una rosa decorando el mostrador. Estudia la situación, interpreta cómo viene y de mientras se entretiene, tomando contrarreloj. Oye sonido a mañana, la noche se fue volando y el que sigue amenazando. La última que me voy, endereza el espinazo, sale a respirar la calle y en la puerta de un garaje, da la espalda en un rincón. Para un taxi con el bolso, se tira como un golero y con tono de murguero, le canta la dirección.